¿Qué vamos a hacer? ¡Nos tendrán encerrados para siempre! Yo no pienso quedarme eternamente. Tenemos que largarnos. ¿Cómo? Escapándonos. ¿Qué? Hay veces en las que tienes que decir, ¡qué puñetas! y tomar las riendas. Así ganamos la guerra de la independencia. Los británicos han acampado al otro lado del río. Ordené a los hombres mantener la posición. Negativo. Di a los hombres que vamos a cruzar. Pero, coronel Tiracabra, ¿hacemos...? No, debemos hacerlo por razones de estrategia.